Suzuki Vitara 2024 Y si, el nuevo Vitara ya presenta Su buen rediseño de media vida O el nuevo facelift para esta versión 2024 Por ahora Solamente disponible en Europa Pero tiene inclusive varios trazos de diseño Para esta nueva versión Que lo hacen parecer más inclusive al popular SZ Que vendía Chevrolet Al menos en algunos países sudamericanos Vamos a ver toda la información del nuevo Vitara 2024 Y que nos trae Porque además va a ser turbo híbrido Y híbrido con motores 1400 y 1500 litros Vamos a ver toda la información Incluyendo ya la fecha Que tiene ya tentativa de presentación Vamos a ver toda la información del nuevo Vitara 2024 Veamos El Suzuki Vitara Fue el primer modelo de la marca japonesa En llegar a Ecuador En agosto del 2022 Pero el nuevo Vitara llegó hace muchos años atrás Al mercado mundial Y en este 2024 La marca decidió presentar un facelift Para el nuevo Vitara El diseño del nuevo Vitara 2024 Trae leves cambios en cuanto a diseño Que de hecho trae mucha nostalgia Porque tiene ciertos trazos del antiguo Vitara SZ Sobre todo en el frente Presenta una nueva parrilla en color negro Con una nueva línea cromada Que va bastante bien acoplada A las nuevas tiras LED De los faros frontales Además de un nuevo bumper frontal En color negro Que le entrega un aspecto más off-road El interior No varía mucho en relación A su generación pasada Pero presenta Un nuevo diseño del tablero frontal Con un estilo Vitano En la consola central Además presenta Una pantalla de infotenimiento De 9 pulgadas Compatible con Android Auto Y Apple CarPlay Y Suzuki Connect Además de aire acondicionado Techo corredizo Eleva vidrios eléctricos Mandos al volante Entre lo más destacado En motorización El nuevo Vitara 2024 Presenta un motor 1.4 litros Turbo híbrido De 127 HP Y 235 Nm de torque Esto iría acoplado A una transmisión manual De 6 velocidades Además de una segunda Configuración mecánica Con un motor 1.5 litros Híbrido Capaz de generar Una potencia de 100 HP Y 138 Nm de torque Cabe destacar Que ambas versiones Van a estar disponibles En tracción 4x2 Y 4x4 El nuevo Suzuki Vitara 2024 Fue presentado oficialmente En Europa Y va a estar disponible Oficialmente Para el verano De este 2024 Y se especula Que mantendría Su precio Es decir Unos 22.000 euros Aproximadamente Para Ecuador Y el resto De Latinoamérica Podría arribar Para 2025 Gracias por quedarte Y ayudarnos Y ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Files Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!